Hola soy Patricio y quiero contar todo lo que sucedió, con mi amigo todo comenzó cuando estábamos pescando medusas y en eso llega Calamardo con una pistola y nos dijo que dejaran nuestro dinero nosotros no le hicimos caso y en eso escuche, que Calamardo disparó a Bob Esponja yo fui a ver si murió y en efecto si murió entonces fui corriendo lo más rápido posible y luego llegué a Crustáceo Cascaludo. Y le conté todo lo que pasó a Don Cangrejo y él me dijo que le diera una cangrebrujer a Calamardo yo agarré la cangrebrujer y no dije nada a Don Cangrejo y me dirigí hacia la casa de Calamardo y le di la cangrebrujer lo que no sabía es que la cangrebrujer tiene una pequeña bomba y luego escuché, que explotó volteé la cabeza y vi la casa de Calamardo destruida ahora estoy totalmente solo y cada vez que veo pasar un pez me recuerda a mis amigos que una vez tuve Bueno ahora me tengo que ir a la casa de mis padres adiós